¿Pues si no digo nada? ¿También la cruz de entretenimiento? ¿Pues si? ¿Pasa el tiempo a mover la escalera? ¿Así? ¡No! ¡Pues si! ¿Y no pasó nada? ¿Por qué no existe tal cosa como el mar a suerte? ¿Pues si esto lo vamos a ver? ¿Pues si? ¡Hola chicos! ¿Qué intento sentar? ¿Estamos a comer el almuerzo? ¡No! ¡Eres el almuerzo del recorso si te sientas en una silla! ¿Pues si? ¿Pues si? ¿Vean que se ve como van a ser las costillas que te vibran? ¿Los pone para adelante y luego se impulsa y eso? ¿Pues no? ¿Pues si? Gracias. Gracias.